Es la carga de la polémica y de momento se eluden responsabilidades. Los propios sindicatos de Policía Foral dicen que fue el rector de la Universidad Pública quien la ordenó. La universidad guarda silencio pero se remite a unas declaraciones de su vicerrectora criticando esta intervención. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El propio gobierno niega haber dado instrucciones, lo ha dicho esta mañana el consejero de Interior en el Parlamento y en medio de todo ello los propios estudiantes que van a presentar una denuncia en los tribunales. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Reacciones a la puesta en libertad de Letarra Bolinaga. La presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, ha mostrado su respeto a la decisión de los jueces pero también su repulsa y recuerda el sufrimiento de las víctimas de ETA. En un vídeo, Letarra da las gracias a Euskal Herria, conocida la decisión judicial. En el Parlamento Foral ha habido un reproche del gobierno hacia Bildu acerca de su posición ante las víctimas de la banda terrorista ETA. También se ha hablado de Donapea, de los centros escolares que segregan por sexos, en un momento de conflictividad en el ámbito educativo. De nuevo, los padres del Colegio Membialdía 2 de Berriozar han protestado por la eliminación del transporte escolar. Han montado una caravana de coches para llevar a sus hijos al colegio. Es un asunto confidencial. Es la respuesta de la Casa de Misericordia al rumor que apunta a la construcción de un centro comercial en sus terrenos. El gobierno de Navarra, en espera de recibir la solicitud, admite que se dan las condiciones para instalarlo. Uno de cada cuatro españoles volvería a la peseta. Un estudio de la Fundación BBVA denota el hastío producido por la crisis económica. Más de la mitad de los españoles cree que el euro ha sido malo para nuestra economía. Y abre sus puertas Casa Gurbindo, un centro de interpretación de la agricultura y la ganadería en Aranzadi. Y basado en el sector primario, de manera exclusiva, el centro abre con nueve puestos de trabajo. Y se llama Paca, nació en Jaén. Quédense con el Dato hace 111 años. Es la mujer más longeva de España. Vive en Burlada y hoy hemos querido estar con ella en un cumpleaños de récord. Es el más rápido de la historia del patinaje. Es Navarro. En el tiempo de deportes vamos a hablar con Joseba Fernández. Se ha proclamado oro y récord del mundo en los 200 metros contrarreloj. Ha conseguido el oro y ha reventado la anterior marca bajando de 16 segundos. Estas que van a escuchar son las primeras palabras que pronunció Josu Uribe Chavarría Bolinaga, poco después de conocer en la tarde-noche de ayer el fallo de los jueces de la Audiencia Nacional que lo ponían en libertad condicional. Bolinaga se mostraba agradecido y confiado en quienes han pedido su excarcelación. Entre las reacciones, la de la propia presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, que respeta la decisión del juez, pero también ha querido estar del lado de las víctimas de ETA. Acatar y respetar la decisión de los jueces. Personalmente me repele ver cómo una persona que ha cometido los asesinatos que ha cometido y que no se me quita de la cabeza la imagen de Ortega Lara, que en estos momentos pueda estar en libertad. Comprendo perfectamente el sufrimiento de las víctimas de ETA. Bolinaga tiene permiso ya para salir a la calle. Los cinco magistrados de la sección primera de la sala de lo penal confirmaban la libertad provisional para el preso. Cuatro votos a uno después de tres horas de reunión y de un largo ir y venir de recursos, informes médicos y presiones. El último informe que ha estado sobre la mesa sostiene que el empeoramiento de su salud es temporal debido a los efectos secundarios de la radioterapia. Su estado, por tanto, no se considera terminal. Pero no es eso lo que ha entendido la sala. Bolinaga lleva en el hospital Donostia desde el 1 de agosto. Tiene cáncer de riñón con metástasis. Fue el carcelero de Ortega Lara condenado a 35 años. El pasado 30 de agosto el juez le concedió la libertad, hoy confirmada por la audiencia. Una noticia que ha causado alegría en la plataforma Teakideki, que se ha vuelto a concentrar esta mañana delante del hospital Donostia para reivindicar, una vez sabida la vuelta a casa de Bolinaga, que ésta se produzca con la máxima celeridad. Lo que pedimos es que con toda la dilación que ha habido hasta este momento, se acelere al máximo y que la libertad efectiva de Yosu sea cuanto antes y que Yosu pueda disfrutar de su libertad. En el Parlamento, hoy Bildu ha expresado sus dudas sobre la iniciativa que posibilita el voto en Navarra de las personas que tuvieron que irse por las amenazas de ETA. La coalición nacionalista pide que vuelvan con sus derechos y obligaciones porque si no dicen, se estaría haciendo una posible utilización política de las víctimas. En respuesta, el gobierno ha vuelto a pedir a Bildu una posición clara ante la banda terrorista. Y si no es así, el planteamiento que subyace a esta propuesta es el de un pucherazo. No buscan reparar las víctimas, lo que buscan es alterar el mapa electoral. Los navarros tenemos muy claro que ustedes son herederos y representantes de aquella izquierda a Berchale que callaba y sigue callando de manera cómplice ante el terror impuesto a miles de ciudadanos de Navarra y muy especialmente en los pueblos que gobiernan. ¿Quién autorizó la carga policial en la Universidad Pública el pasado viernes? Es toda una incógnita. El gobierno de Navarra niega haber dado instrucciones. La propia policía foral dice que fue el rector quien las dio y desde el centro académico guardan silencio y se remiten a la crítica que realizó la propia vicerectora de Estudiantes el pasado viernes debido a esa carga. Hoy el consejero de Interior ha tenido que dar explicaciones en el Parlamento a petición de Bildu. Morraz asegura que la policía actuó sin instrucciones del Ejecutivo foral y ha negado que su intervención fuera desproporcionada. Dice que se limitaron a permitir el paso de las autoridades. Se produjo una absolutamente desproporcionada, injustificable carga policial. La policía foral de Navarra actuó como debe de ser en una policía democrática de manera autónoma y lo hizo de una manera eficaz y profesionalmente sin instrucciones de ningún tipo del gobierno. Desde luego no fue una intervención desproporcionada sino que fue mínima. La propia presidenta Barcina ha dado su apoyo a esa actuación de la policía foral. Yo estaba allí y vi cómo actuar y vi cómo, pues lógicamente, la comunidad universitaria consintió que estuviesen allí. Una comunidad universitaria que de momento guarda silencio, ni confirma ni desmiente. Se remiten a estas declaraciones que hizo la vicerectora de Estudiantes, Paloma Vírcida, al final del acto de apertura, después de haber mediado por los estudiantes. Yo como vicerectora de Estudiantes lo que no puedo permitir es que carguen contra los estudiantes. Es por eso yo creo que tendríamos que salir en defensa de ellos, que están pasando momentos difíciles y que merecen nuestro respaldo. Y todo esto mientras los propios estudiantes reivindican su derecho a protestar. Aseguran que denunciarán lo sucedido y piden que alguien asuma las responsabilidades. Porque al final alguien les mandó porque si no, no habrían estado allí. Entonces yo pienso que es importante que alguien reconozca lo que sucedió y si no se reconoce, pues bueno, pues igual hay que pedir responsabilidades a todas las personas implicadas. Defienden que la policía ni puede ni debe entrar en la universidad. Bueno, pues salvo el sindicato ELA que apunta también al gobierno, todos los demás que agrupan a Policía Foral aseguran que recibieron la autorización expresa del rector. Ahora tras la polémica surgida pedirán que se establezca un protocolo para que en este tipo de situaciones quede un registro de las órdenes que recibe la propia policía. El jefe del dispositivo junto al jefe de la división están en todo momento con el rector y le van avisando y le van explicando cómo están las cosas. Y ante el número de escoltas y que les van a desbordar, se le pide autorización para que la BCI apoye ese trabajo. Y él autoriza en repetidas ocasiones, porque si así se le pide, si no van a entrar. Entonces podemos, puede entrar y así. Hasta que el rector no da la autorización, a la BCI no se le deja entrar por parte del mando, no le permite, le dice que esperen hasta que haya autorización. Bueno, pues así arranca el curso en la universidad pública, también arranca el curso político y lo ha hecho con el primer pleno de este mes de septiembre en el Parlamento. En él se han tratado diversas cuestiones de actualidad también académica, como el plan de Donapea o la forma de funcionar de los centros concertados en Navarra. Los colegios que se agregan por sexo en la comunidad foral cumplen los principios constitucionales, también a la hora de contratar al profesorado. Así lo ha señalado el consejero de Educación. Sin embargo, desde Izquierda a Esquerra consideran que en estos centros se selecciona el profesorado por su sexo, más que por su preparación. La derecha está financiando con dinero público centros que discriminan al profesorado en la contratación por una razón que nada tiene que ver con la, como le decía antes, con la competencia profesional del trabajador. Contratan indistintamente a hombres y a mujeres. Luego, y respondiendo a su modelo pedagógico y en aras de su libertad, deciden. Por eso, en ocasiones, no siempre, en ocasiones, serán profesores los que den clase al alumnado y en ocasiones, perdón, serán profesoras y en ocasiones serán varones los que lo hagan. En la Cámara se ha vuelto a hablar del proyecto de Donapea. Desde Nafarroaba y critican al Gobierno por no buscar el consenso, mientras que el consejero defiende que no se pueden perder todos los beneficios que traería Navarra. Lo que al parecer el Gobierno está planteando es o se acepta esto o nada. Pero eso no es consenso. Implica un menoscabo del interés público en beneficio de intereses privados. Esto, desde luego, es una apuesta por el campus público de FP, indudablemente, y por la creación de empleo y de desarrollo económico y social. Y lo otro es una obsesión, una verdadera obsesión que algunos tienen. Iribas está abierto a otras propuestas, siempre que el solar reúna los requisitos para el campus público de FP, que el Gobierno perciba la cantidad que pone en el convenio y que las obras y la reubicación del centro se puedan realizar cuanto antes. En pie de guerra continúan los padres de la pima del Colegio Mendialdea II de Berriozar. Protestan por la supresión del transporte escolar y hoy se han plantado en el patio del colegio durante una hora para manifestar su enfado. Caravana de coches a la puerta del Colegio Mendialdea de Berriozar para protestar por la supresión del transporte escolar. La gestión de los autobuses había sido asumida íntegramente durante las tres últimas décadas por el Gobierno de Navarra, que ahora retira este servicio. Demostrar fehacientemente que existe un gran peligro en el ascenso hasta el centro, que existe una dificultad añadida por el gran volumen de trágico que se produce a estas horas de la mañana a la subida, además de las varias calles peligrosas que los niños tienen que cruzar, la carretera nacional y la subida por encima del puente, que supone además un riesgo añadido que desde luego no estamos dispuestos a soportar. Este colegio está dividido en dos centros, Mendialdea 1 y Mendialdea 2. Son los padres de los alumnos de este segundo centro, los del modelo en euskera, quienes continúan en pie de guerra tras la decisión del Gobierno. Por su parte, los padres de los alumnos de Mendialdea 1 han decidido asumir la situación y organizar el transporte de sus hijos. Que renegociemos lo que puede ser la contratación de unos autobuses, que ellos retomen la gestión y que si se tienen que hacer recortes, porque es en lo que va todo esto dentro del saco de los recortes, que se valore dónde se pueden hacer mejor y no cortar por lo sano y retirar el transporte escolar a 800 niños de un día para otro. La ley permite estas ayudas al transporte cuando es comarcal, pero en este caso es local. Así que mantener estos autobuses en Berriozar sería, según el Gobierno, un agravio comparativo con otros colegios navarros. Por eso invitan a las apimas de Mendialdea a presentarse a una próxima convocatoria para tramitar ayudas al transporte en supuestos especiales. Y en Tudela, inquietud entre los padres de los alumnos del Conservatorio de Música tras el anuncio del Gobierno de Navarra de reducir la subvención para este año. Temen que esté en riesgo su continuidad. Tanto es así que mañana el propio alcalde se va a reunir con el Departamento de Educación para abordar el problema. Este cartel en la puerta del Conservatorio de Tudela deja ver la incertidumbre que se vive aquí. El curso tendría que haber comenzado el día 17, pero se ha aplazado al 21 ante la falta de información sobre su futuro. El Gobierno de Navarra anunció que les reducía la subvención sin concretar cuánto y el Ayuntamiento advertía de que, según la cantidad, no podría hacerse cargo y, por tanto, el Conservatorio tendría que cerrar. Las familias de los 52 alumnos afectados están muy preocupadas. Y, claro, la preocupación es doble, no saber nada. Y luego, si esto se va al garete, que no lo sabemos tampoco, porque mañana tenemos una reunión con el alcalde, que es que ya no hay tiempo para los niños que se puedan ir a otro conservatorio cercano, como sería el de Calahorra o el de Tarazona, en este caso, en La Ribera. Desde el centro, la directiva asegura que a día de hoy carecen de información que dar a los padres que llaman preocupados y que no pueden programar las clases ni horarios. Los padres temen que sus hijos no puedan continuar su formación aquí. Esa es nuestra gran preocupación, que creemos que solo va a ir este año, que es la crónica de una muerte anunciada, y que el año que viene, pues, yo creo que nos van a ir restando más. Nuestra queja es que 22.400.000 euros se han gastado en la Ciudad de la Música, que me parece muy bien, en Pamplona, que me parece estupendamente que sean eso, y aquí estamos hablando de 100.000 euros, por ejemplo. Mañana el alcalde de Tudela revelará a dirección y padres en sentas reuniones cuál será el futuro del conservatorio tras haberse reunido con el Departamento de Educación. Sobre el uso de residuos orgánicos en los hornos de la cementera Porlan, objeto de una fuerte contestación en la Zagutía, hoy se ha pronunciado el secretario general del Partido Socialista, Roberto Jiménez, que ha visto cómo su agrupación en Alsasua ha votado en contra de lo dictado por la dirección de su partido, favorable al proyecto que se aprobó cuando formaban gobierno. Si la agrupación de Alsasua se quiere quedar fuera de la línea política del Partido Socialista, es un problema de la agrupación de Alsasua, pero el conjunto del partido lo tiene muy claro, quiere mantener esos puestos de trabajo, quiere garantizar para esa zona prosperidad y empleo. Se retrasa el final de las obras para enlazar la autovía del Camino con La Rioja hasta el año 2015. Lo ha confirmado esta mañana el consejero Zarraluqui, que ha explicado que esta obra se ejecuta por el Gobierno del Estado a través del Ministerio de Fomento. Y las tres reprogramaciones que se han hecho, dos en 2010 y una en 2011, han demorado la obra en dos años y probablemente van a ser tres. Seguro que se acuerdan y mucho de nuestra siguiente protagonista, la peseta. Sepan que uno de cada cuatro españoles apoyaría volver de nuevo a utilizarla. Y todo porque el 80% se siente afectado por la crisis económica, un pesimismo impulsado por una situación económica que cala cada vez más en toda Europa, pero especialmente en nuestro país. La crisis económica afecta y mucho a nuestra visión de Europa. Según el estudio, tras Atlantic Trends, impulsado por la Fundación BBVA, en el último año ha disminuido un 10% el número de españoles que piensa que nuestra pertenencia a la Unión es positiva para nuestra economía. Peor parado sale el euro. Más de la mitad opina que la moneda única ha sido mala para nuestra economía y el 27% sostiene incluso que nos convendría volver a la peseta. Flota el paraguas de la crisis y todas las opiniones que emiten sobre todo los españoles son bastante pesimistas en general en prácticamente todas las preguntas del cuestionario. Un pesimismo impulsado por una situación económica que cala cada vez más en toda Europa, pero especialmente en nuestro país. Ocho de cada diez españoles se siente afectado por la crisis, un 9% más que hace solo un año. Además, siete de cada diez desaprueba la gestión económica del actual gobierno. El solar de la Casa de Misericordia de Pamplona, en la vuelta del castillo, podría albergar un nuevo centro comercial. Según informa Diario de Noticias de Navarra, el edificio principal constaría de diez plantas y se elevaría sobre un gran supermercado que varias fuentes apuntan y atribuyen a la firma Mercadona. La Casa de Misericordia cedería a los terrenos por un periodo de 50 años. El portavoz del gobierno de Navarra, Sánchez de Muniain, se ha pronunciado también al respecto, indicando que hay que tener cautela, ya que todavía dice que no hay ningún documento oficial. Ni podemos hablar en nombre de la firma comercial, como es obvio, ni tampoco podemos adelantar las condiciones hasta no saber exactamente cuáles son los requerimientos que ellos pretenden. La Casa de la Agricultura y la Ganadería de Navarra, la Casa Gurbindo, se ha inaugurado en Pamplona oficialmente esta mañana. Pretende ser un espacio para la difusión del mundo rural navarro y que, en estos tiempos de crisis, dará empleo a nueve personas. Hoy más que nunca, con una crisis que sigue arreciando, es preciso volver a los orígenes. La agricultura y la ganadería han sido y son elementos inequívocos de nuestras costumbres navarras. Con esta filosofía, Casa Gurbindo abre sus puertas en el meandro de Aranzadi para que podamos volver a respirar aromas de antaño, creando además nueve puestos de trabajo. En total, directamente nueve personas, donde poder descubrir, sobre todo, los productos más típicos de la zona de Pamplona, con su gran riqueza de verduras y hortalizas, y también del resto de Navarra. Quienes lo visiten podrán conocer la historia del sector agrario navarro, desde todas sus vertientes, los productos típicos de Navarra, los animales que viven en la granja o mismamente, los beneficios de una alimentación saludable, visitas que se podrán hacer en tres idiomas, castellano-eusquera e inglés. Un punto de referencia para la agricultura del presente y del futuro en Navarra, donde ellos pueden venir a formarse, un punto de encuentro para ellos y también para el resto de la ciudadanía. La inauguración ha contado con la presencia de una de las sensaciones de la pasada Vuelta a España al corredor navarro de Caja Rural Javier Arámedia, que ha recibido una cesta con productos variopintos por su labor realizada y con la lectura de un poema a cargo de la cocinera Angelita Alfaro. Bueno, pues son los deportes. Vamos a repasar la última obra del conjunto rojillo que se ha entrenado esta mañana con la mente puesta en lograr la primera victoria de la temporada ante el Mallorca. Y los solitenses se encuentran ahora mismo inmersos en sus fiestas y es que este mediodía se ha lanzado el chupinazo, dando inicio así a seis intensos días de actos féstimos. Enseguida lo vemos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El patinador Joseba Fernández batió ayer por dos veces el récord mundial de los 200 metros contrarreloj en los campeonatos que se celebran en Italia. El velocista navarro, que hace unos días conquistó la plata en 300 metros, se alzó con el oro. Son 15 segundos con 879 milésimas en las que el patinador Ditturmendi se exprime para arañar tiempo al cronómetro. La imagen colgada en internet no es de buena calidad, pero se puede apreciar el esfuerzo exhibido por Joseba Fernández, gracias al cual consiguió el récord del mundo en los 200 metros contrarreloj individual que él mismo batió ayer en dos ocasiones. Este oro no es la única medalla conseguida por el velocista navarro en este mundial que se celebra en la localidad italiana de San Benedetto del Tronto, ya que, como aprecian en estas imágenes, Joseba se alzó con la plata en los 300 metros contrarreloj a tan solo nueve milésimas del ganador, el colombiano Pedro Causil. Joseba Fernández pertenece al club Berriro Ere, que este fin de semana organiza la Pamplona Puente La Reina, una carrera internacional con arraigo en el calendario de patinaje de velocidad. Joseba Fernández ha continuado esta mañana preparando la visita del Mallorca del domingo. Los jugadores solo piensan en ganar al Mallorca para salvar la situación en la que se encuentran. Colistas con cero puntos en su casillero. Y es que ante el Mallorca no cabe otra cosa que no sea sumar los tres puntos, porque los rojillos aún no han sumado esta temporada y porque un nuevo varapalo terminaría afectando a la moral de unos jugadores que esta semana parecen estar más concentrados que nunca. En el entrenamiento de esta mañana la novedad ha sido Masut, que se ha incorporado tras la concentración con su selección. Las tres jornadas disputadas hasta la fecha han hecho que, aunque no hayan saltado todas las alarmas, la plantilla esté preocupada porque los resultados no terminan de llegar. El día del Depor y el Barça pueden ser más o menos ejemplares, no en cuanto a resultado, y el día de Vigo es para olvidar. No hay ninguna referencia, fue prácticamente casi todo negativo. Y es que ante los gallegos la imagen dejada por los rojillos disto mucho de ser la esperada. Ese partido les abrió los ojos y les hizo ver las posibles armas a emplear para conseguir la primera victoria de la temporada. Que pongamos nosotros el ritmo, que sea desde el principio, que intentemos encerrarlos en su área, que presionemos mucho, que rematemos. Tras el trabajo realizado en las tres primeras jornadas, el manchego se ha convertido en el fichaje mejor valorado por los aficionados, piropos que Sisi ha querido tomarse con humor. Si sacando cero puntos y así, pues la gente me tiene en cuenta. Ojalá que sumamos puntos y que yo no sea referente, o sí, pero que sumamos puntos. Es uno de los fichajes. Otro Anzon y Anans incorporará mañana a los entrenamientos tras terminar la concentración con su selección. Gana. Eso es precisamente lo que tendrá que hacer su equipo el domingo. Ganar al conjunto que dirige Joaquín Caparrós. Al igual que el primer equipo, o sea, es una promesa, es colista. De la clasificación en segunda división B, los de Merino reciben el sábado al filial de la Leti de Bilbao y lo hacen con la imperiosa necesidad de ganar. Al cabo de tres jornadas disputadas, los navarros están con un punto tras el empate cosechado en la primera jornada. Esta mañana el técnico del equipo filial ha querido mostrar su satisfacción por el trabajo que están realizando y ha destacado que el choque del sábado, pese a ser frente al filial vizcaíno, es para ellos un partido más. Creo que podríamos haber hecho algo más, podríamos haber sacado por merecimientos algún punto más, pero es lo que tiene, algunos detalles nos han ido en nuestra contra y no hemos sido capaces de materializar las ocasiones que hemos creado y el rival nos ha hecho gol. Hay que estar tranquilo y pensar que estamos haciendo las cosas bien y es el Atleti el que viene, pues el Atleti, si hubiese sido otro, hubiésemos tenido la misma presión, no por el hecho de ser el Atleti, es más importante este partido. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Día otoñal, hoy jueves con nubes, chubascos y temperaturas frescas debido al viento del norte. Mañana viernes vuelve el sol, pero no pasaremos calor hasta el domingo. Adelántate. Semana fantástica en El Corte Inglés. En la zona oeste, cielos azules y despejados, salvo algunas nubes bajas de estancamiento a primeras horas hacia el norte y oeste de la zona. En el noreste, ambiente soleado, aunque en la vertiente cantábrica y cercanías, serán posibles algunas nubes bajas. Cielos azules y despejados en la zona sur. Las temperaturas máximas en moderado ascenso y las mínimas en grandes cambios. Los vientos del norte moderados con alguna racha fuerte. Adelántate. Semana fantástica en El Corte Inglés. Paca García ha recibido hoy más visitas que nunca. Las más especiales, la de su familia. Y no es para menos, porque cumplir años es siempre motivo de celebración y más si se cumplen 111. Paca es natural de Jaén, vive emburlada y ostenta el honor de ser la mujer más longeva de España. Y así se lo agradece porque ese es el mejor regalo, la visita de su familia. Paca hoy nos ha hecho un hueco en su apretada agenda. Está de celebración y no para de recibir visitas. Esta mujer viene a saludarla porque se ha enterado de que es la mujer más longeva de España. Todo reconocimiento es poco porque hoy cumple 111 años. Son muchos los años, hija mía, porque los llevo en el bolsillo. Los llevan en el bolsillo. No me pesan tanto. En el bolsillo guarda también el buen humor y el cariño de su familia. Eso decía yo el año pasado, decía yo, madre mía, otro año más. No creo, no creo que llegue. Mira, ya ha llegado. Paca vive en esta residencia de burlada desde hace seis años. Porque el día que nos caímos en el pasillo, le dije, ay, madre mía, yo no puedo contigo. Dice, pues hija, méteme en algún sitio. Y ya, estupenda. Sus abuelos también vivieron muchos años, aunque sus padres no. Por eso no le achacan esta vitalidad solo a los genes. Le decía, ¿qué has hecho para vivir tantos años? Dice, trabaja mucho, porque yo no tenía lavadora y lavaba así. Paca nos cuenta que está cansada. Ha sido un día largo y su hija, Paki, le pregunta si se quiere acostar. Que si quiere ir a dormir. ¿Cuándo? Que está cansada ya. Me cansé ahí, claro. Hoy es un día especial y le dejamos que lo disfrute con su familia. Solo nos queda desearle un feliz cumpleaños. Gracias. Pues felicidades, sin duda, a Paca y a toda su familia, claro que sí. Olite ha dado comienzo a las 12 de este mediodía, a sus fiestas. Unas fiestas más cortas que han pasado de siete a seis días, pero que los olitenses a buen seguro viven con igual intensidad. De este modo y con este buen ambiente han dado comienzo las fiestas de Olite 2012. La encargada de prender la mecha, ella. Un poco de nervios, luego ya se me han pasado y ahora lo que más siento es emoción. En la calle, desde las 12, la alegría era latente. ¿Cómo se preparan las fiestas? Como siempre, con muchas ganas y a tope. Los más tranquilos han preferido quedarse en la plaza. Porque seamos un poco más, no implica que solo tengamos que quedar sentados. Y los más jóvenes han disfrutado con la charanga en la tradicional ronda. Cada una vueltica alrededor, va a pasar por un par de bares y así. La banda de música y la comparsa de gigantes también han puesto música y color a este inicio festivo. Unas fiestas que este año han sido reducidas de siete a seis días, pero que se van a vivir con las mismas ganas. Hemos logrado, yo creo, hacer unas fiestas dignas para una ciudad como es Olite. A pesar de esta reducción, lo que todos esperan es... Aprovechar lo que se pueda, si no llueve. Pues nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias a las cuatro. Amaya Madinabeitia, con el programa Me Importas Tú, y a las ocho y media, Lucía Riaño, con la información completa del día. Que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!